En Globant ayudamos a las organizaciones a reinventarse y a encontrar su camino hacia el futuro a través de la transformación digital y cognitiva. La inteligencia artificial está potenciando todo lo que hacemos. Somos pioneros en unir ingeniería, innovación y diseño a gran escala. Fundada en 2003, llegamos a Europa en 2004, abriendo nuestra primera oficina en Londres. Desde entonces, nuestra expansión en Europa nos ha llevado a Madrid, París, Berlín, entre otras ciudades. Cotizamos en la bolsa de Nueva York desde 2014. Contamos con clientes de primer nivel. Estamos orgullosos de haber impactado la vida de millones de personas en múltiples sectores, como la NFL en Estados Unidos, creando aplicaciones que permiten a los fans vivir nuevas experiencias a través de la televisión conectada. Ofrecemos servicios de co-desarrollo para Ubisoft y su juego de guitarra Rocksmith Plus. Hemos reinventado el acceso público a la Policía Metropolitana de Londres. Pero nuestro propósito va más allá. Queremos hacer del mundo un lugar mejor. Gracias a nuestras iniciativas Be Kind, hemos formado a 36.500 personas a través de nuestras becas. Desarrollamos soluciones pro bono de las que se han beneficiado 5 millones de personas. Usamos un 100% de energías renovables y somos pioneros en incorporar estrategias de sostenibilidad en el desarrollo de soluciones digitales. Este año llegamos a Málaga, donde tenemos el objetivo de contribuir a la generación de oportunidades internacionales para el talento local desarrollando un centro de innovación en inteligencia artificial, en el que Globant profundizará la investigación y el conocimiento en IA y colaborará con el desarrollo de soluciones disruptivas. Málaga se ha convertido en un referente de innovación y tecnológico a nivel nacional, que está liderando la transformación digital en la región. Será un centro clave para llevar más innovación a nuestros clientes. El futuro es hoy, y hoy inauguramos nuestro centro en Málaga, donde vamos a trabajar para seguir ayudando a las organizaciones a reinventarse y abrirse paso a un futuro sostenible. Bienvenidos a Globant Málaga.